Vamos con tres maravillosas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Ya no volcado a la derecha como a lo largo de la era poquetino, sino más bien centralizado y en permanente contacto con la pelota. La versión de Lionel Messi que ofrece el Paris Saint Germain en el inicio de la temporada luce muy mejorada y participativa, demitiendo los 35 años que marcan su pasaporte. En el 7-1 del conjunto parisino ante el Lille, el capitán de la selección argentina fue una de las figuras con un golazo, dos asistencias y un grito anulado por offside que mereció ser convalidado por la calidad de la acción. La pulga fue protagonista de la jugada del partido por la fecha 3 de la Liga 1. El Paris se puso en ventaja a los 8 segundos, en una secuencia pergeñada en el pizarrón. Neymar sacó del medio a Berratti, el italiano le devolvió el balón y el brasileño rebotó hacia Messi ya en pose de lanzador. Y el ex del Barcelona asistió a Mbappé para que con un globito batiera al arquero adversario, primera gema de la noche. Después firmó un gol anulado por offside de Kiki tras el pase de Ney. Desparramó el arquero y tocó a la red mirando hacia el juez asistente para ver si le iban a convalidar su obra. Mereció sumar para el tanteador, pero se tomó revancha. A los 28 minutos llegó su conquista, se asoció con Mbappé, alargó para Nuno Méndez, quien en función de Jordi Alba en sus tiempos de Blaugrana, le devolvió el centro atrás para que Rosarino solo pusiera su pie derecho en pos de cambiarle el palo al arquero. Fue el 2-0 uno de los primeros pilotes de la fiesta. Antes del entretiempo, filtró para Neymar, quien rubricó 4-0 y su aporte al marcador pudo ser mayor. Dos centros suyos fueron conectados por Marquinhos, pero no terminaron dentro del arco del milagro. Y un pase de Mbappé lo dejó cara a cara con el portero Leo Jardín, quien le desvió un intento cruzado que olía a celebración. Por tanto, exhibición de Leo Messi en la goleada del PSG ante el Lille por 1-7. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y vamos a hablar en concreto de lo que ha significado este gol en la Ligue 1 para el argentino. Messi siempre tiene una marca para superar, para mejorar y ahora rompió otra. Con el gol a Lille llegó a los 773 y así Leo superó a Romario y quedó como tercero en la lista de los máximos goleadores de la historia. Sí, leyó bien. Tercero debajo del impresionante Cristiano Ronaldo y al menos conocido Josep Liscan. El toque sutil de derecha para el 2-0 del PSG significó el gol número 15 en el equipo francés. Estos, sumados a los 672 en el Barcelona y a los 86 con la selección argentina, hicieron que Leo llegara a los 773 y así superara a los 772 que tenía Romario. CR7 sigue firme en el primer lugar de la historia, más allá de algunos registros que había de Pelé con más de mil goles. Los números oficiales ponen al portugués como máximo goleador en la historia con 815 goles. O sea, Leo tiene que descontarle 42 cuando los dos estén en actividad. Para llegar al segundo lugar debería ser 32 goles más y pasaría entonces a Josep Liscan, centro delantero austríaco que integró el famoso Wonder Team en la década del 30. Liscan actuó para dos selecciones, Austria y Czechoslovakia, y metió 805 goles, nada menos que en 530 partidos. Por tanto, tremendo registro de goles de Leo Messi, un Messi que también quiso dejar un maravilloso mensaje en redes sociales. Leo Messi ya no es solo un simple futbolista. El argentino ha trascendido al orimpo de las celebridades más famosas de todos los tiempos. No es para menos ya que en su calidad de juego siempre ha estado fuera de toda duda, pero también su implicación con la juventud y la niñez. El mejor ejemplo lo encontramos en lo que ha hecho hoy mismo. En ocasión del Día de la Niñez en Argentina, el jugador de la Balanquia Azul ha felicitado a todos los niños con un sentidísimo mensaje en el que mandaba un fuerte abrazo a las niñas y niños de la Argentina. Además, les ha instado a hacerse una fotografía vestidos con la elástica argentina y enviar la fotografía para animar a la selección de este año de Mundial. De esta manera, el jugador del Paris Saint Germain, que está en auténtico estado de gracia, ha demostrado de nuevo su compromiso con la niñez, la infancia y con hacer labores que sirven para cambiar las cosas.